No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano Y el invierno no existiera, como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas el que me amas Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo me muero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Se harán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Ya llegaste y te vi Ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Y cómo decirte Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Porque sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento Al final sé que a mi lado vas a estar Olvidarte Y te juro que no es el final del cuento